Buenas noches, nos vamos rápidamente hasta allí, hasta Ibiza, muy cerca del incendio está Joan Moreno. Joan, ¿cuál es la situación? Y mañana prepárense porque después de unos días de tregua vuelven a subir las temperaturas por la llegada de vientos africanos a la península y los termómetros pueden superar los 40 grados. Albert Barniol. Roque Pascual y Albert Vilalta han disfrutado hoy en la intimidad de su primer día en libertad en nueve meses. Los cooperantes secuestrados por Al Qaeda en el Sahel atendían de madrugada a los medios de comunicación para agradecer a todo su apoyo. Lo recibieron en Barcelona con aplausos y ellos hablaron con emoción, pero muy enteros y hasta bromearon. Los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad en el norte de Chile han comenzado a recibir agua fresca y también alimentos. Mientras se trabaja en su rescate, su voz subía hoy a la superficie. 43 personas han muerto en un accidente aéreo en el noreste de China cerca de la frontera con Rusia. Ya que en España un piloto militar saudí ha muerto en la base de Morón de la frontera en Sevilla cuando aprendía a manejar. Yacuanistán deja hoy una imagen poco habitual, la de 25 talibanes que han entregado sus armas. Calafell y el Vendrell volverán a perseguir el Tom Manta a partir del 1 de julio. El viernes podremos ver la última película de Budial en nuestros cines, pero unos pocos... Pues nada más, así terminamos este telediario más corto de lo habitual. Les dejamos con la segunda parte del partido de clasificación para la Champions entre el Sevilla y el Sporting de Braga. De momento pierde el Sevilla 0 a 1. No pasen una muy buena noche esta mañana.